Soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en lontananza Mas no me puedo resignar Que triste es recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó Olvida a mí desde él, retorna dulce miel a nuestro amor Y volverá a florecer nuestro querer Como aquella flor Flor de una ilusión ¡Gracias!